¡Hola a todos! Estás viendo a NetArte y Scrap y en el día de hoy vamos a estar haciendo nuestro diario bíblico como todos los sábados. Y si no sabéis de qué te hablo, tengo un video preparado donde te explico mejor qué puedes hacer y cómo puedes comenzar tu diario bíblico. Así que lo vas a encontrar en la parte de arriba de este video. Durante esta semana vamos a comenzar una serie de nuestro diario bíblico que tiene que ver con el tema de la Semana Santa. Y en el día de hoy vamos a comenzar con Marcos 11.9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esos días la gente seguía a Jesús a donde él iba. Le seguía una gran multitud porque habían visto o escuchado de un tal Jesús que hacía milagros. Algunos le buscaban porque querían ser sanos, otros porque buscaban sanidad para un ser querido y otros porque querían conocer de aquel que le habían contado. Ver para creer. Cuál fuera la razón, Jesús había ganado fama y todos le veneraban y le seguían. Es irónico que esa misma gente días después gritaron crucifíquenle. Quizás si yo hubiese estado allí hubiera actuado igual. Todo estaba en los planes de Dios y así como Pedro le negó, nosotros también lo hubiéramos hecho. Pero hoy podemos ir de rodillas para pedirle perdón por nuestras faltas y sobre todo podemos adorarle. Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y de este lado vamos a estar haciendo el arte basado en el texto de hoy. Ya tenemos listo un papel cortado y voy a utilizar esto que es el map de cortar con la máquina Cricut. Voy a usar la parte de atrás, ya este está gastado. Y voy a ver qué tal funciona usándolo con pinturas, las tintas, etc. Y ya tengo cortado, como les decía, este papel de acuarela del tamaño de mi diario y voy a usar estos colores de pinturas de acuarela en colores verdes, turquesas y blanco. Y voy a hacer una técnica que he estado aprendiendo recientemente mirando unos videos en YouTube de una chica que encontré. Y me ha encantado cómo trabaja haciendo mix media. Y este, me encantó mucho las técnicas que usa. Y voy a tratar de hacer algo parecido a lo que ella ha realizado. Y voy a trabajar con mis manos. Así que vamos a ver este proceso. La entrada triunfal en Jerusalén. Marcos 11. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Vestajé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Estos fueron los últimos días de la vida de renal de Jesús. Veamos con detenimiento este suceso. Jesús mandó a dos discípulos a que desataran a un pollino que no había sido montado en ningún momento. El pollino es un animal difícil de domesticar para ser montado. Jesús montó este pollino que no había sido domesticado, y este se comportó dócilmente. Esto fue realmente un milagro que demostró el poder del Señor. La descripción que Marco nos da de la entrada triunfal no era lo que se acostumbraba en otro tipo de desfiles triunfales, donde se usaban carruajes y iban rodeados de oficiales, exhibiciones de tesoros y prisioneros de conquista. En cambio Jesucristo iba montado en un asno, sin prisioneros ni riquezas. Esto mostraba a Jesús como el príncipe de paz y el salvador humilde. Aunque esto era cierto, no faltaron las muestras de aprecio de la multitud que colocaban sus vestidos y ramas que tendieron en el suelo. Todo esto sirvió como una alfombra improvisada para que pasara Jesús. Para ellos, el vestido era símbolo de la dignidad personal y de la posición social que tenían. Con este gesto, estaban mostrando respeto y homenaje a Jesús. La palabra osana significa salva ahora. Estaban pidiendo liberación a Dios y reconociéndole como el Mesías que vendría a libertar al pueblo de la opresión extranjera. Osana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Hoy estas palabras las puedes repetir. Osana, pidiendo liberación a Dios a tu vida que te liberte de la opresión que sientes. Él puede hacerlo. Entregale tu corazón hoy y tendrás liberación. Y bueno, te explico un poquito lo que estoy haciendo. Primero viste como hicimos ese fondo con diferentes colores verdes. Usé dos tonos de verdes, blanco y azul turquesa, creando un fondo. Luego, utilizamos un stencil de ladrillos porque quiero representar los ladrillos de la ciudad donde entraba Jesús. Y tenemos también ese stencil que hice, que lo hice yo misma con papel de fotocopia. corté esa hoja y luego le pasé con la brocha con el color blanco y verde. Y también le pasé a los ladrillos con el color blanco porque quedaron como muy... uno de ellos quedó muy escondido. Y para resaltarlo, le coloqué blanco nuevamente con el mismo stencil. Y luego fue que usamos el stencil de las hojas, como puede usted ver. También salpicamos pintura, pintura blanca diluida en agua para que quede más líquida y así podamos salpicar la pintura con la misma brochita que estuve pintando. Y ahora ves que estoy haciendo aquí un gastado o distress con este color verde de Studio G y luego le vamos a pasar con el distress ink, el Vantage Photo. Y también he cortado la palabra Osana utilizando la máquina Cricot Explorer y he cortado estas letras en cartulina de color negro. Y le voy a pasar con un poquito de agua y la tinta de Vantage Photo alrededor de cada letra. Y luego noté que todavía como que necesitaba más, resaltar más. Así que utilicé el Inca Gold de igual forma. También le hice unos detalles a la parte donde pusimos las hojas, como para crear unas venas con el color Vantage Photo y también con el Inca Gold. Y terminamos pegando el arte de nuestro diario. Y aquí ya lo ves terminado, como nos quedó. Ahí ves como brilla el Inca Gold que le pusimos. Y me ha encantado usar estas técnicas que he aprendido con esta chica que les mencioné del canal de YouTube utilizando diferentes técnicas con pinturas, stencils y otro tipo de materiales. Así que lo vas a ver en los siguientes diarios públicos lo que he ido aprendiendo. Y lo vamos a ir aplicando en los diarios. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Ha sido de bendición esta palabra para ti. Te recuerdo que te suscribas a mi canal. Y si te gustó este video, dale like. Y espero que sigas aprendiendo más de la palabra de Dios, divirtiéndote y creando algo hermoso. Así que será hasta la próxima. Dios te bendiga mucho y gracias por verme. Bye.